¿Me puede confesar? ¿Sí cree que debo ir? No me pediste gestionar todo esto para luego arrepentirme. Cabeza fría, Pablito. Hola, Esme. No me vas a convencer. ¿De qué no te voy a convencer? Yo te perdono. Yo te perdoné desde hace mucho. ¿Y por qué no habías venido? ¿Cuál es su plan? Yo conseguí a una persona. Tú no tienes que hacer nada. Es un pecado mortal. Ella necesita que tú la confieses. Hay culpas que ni una confesión te van a quitar. Gracias por ver el video. Gracias.